hola hola bueno por aquí hoy tenemos una modelo muy especial venga por acá es muy buena muy calladita está representando los ángeles los ángeles negros por aquí tenemos a ley si vamos a creando unos conceptos tengo algunas ideas de lo que quiero la verdad que no sé si me vaya a salir lo que tengo en la mente pero bueno vamos a intentarlo así que vamos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.